adiós cuquitos yo voy a decir hola familia y el que ya lo he soltado ya con el adiós es que él se va son casi las 8 de la tarde y se va a acabar a trabajar otro día venís antes y me veréis claro que venís mutar hola familia bienvenido al canal por fin he estado otra vez de vuelta con las compras ahora y así ya tocaba para quien no nos conozca yo soy Soles, él era Fernando y si os gusta el vídeo dadle a like suscribiros al canal adiós, que llega hasta tarde cierra para quien no nos conozca yo soy Soles él era Fernando y si nos seguís pues ya sabéis que tenemos cuatro niños que estamos aquí viviendo en Ávila que no somos aquí, él es de Madrid, yo soy de Amiría todo ese rollo y que normalmente subimos todos los lunes compras y los jueves vlog pero esta semana pasada no había compras porque hicimos una super mini compra cuando lleguemos y poco más y en verdad no hemos estado haciendo compras hasta ahora, o sea hemos comprado pero hemos ido comprando ya cosas al picar, no hemos hecho compras así como ahora entonces, mirad ni las gafas me he quitado ni nada acabamos de llegar, literal acabamos de llegar a la misma hemos descargado la compra hemos puesto el triple y lo he dicho vamos a grabarlo entonces lo he dicho traemos por fin compras en Mercadona como no y por si queréis ver compras por ejemplo ayer subí dos tictos larguitos de 5 o 6 minutos uno explicando una cosa que me pasó en el parque con los niños y otro explicando o sea y otro enseñando un haul de ropa de bebé de Carrefour así que si queréis os seguid en Instagram y seguid en TikTok porque allí muchas veces compro cosas como en Carrefour o en Aldi o en Tal que son cosas más pequeñas y son compras más pequeñas y las suelo subir ahí en plan rápido en el momento así que ir a verlo porque si no os perdéis un montón de cosas lo he dicho la compra no hemos gastado esta vez 134 no es una burrada pero bueno está bien la verdad que hemos comprado un montón de cosas para volver a la rutina vamos de rutina nada que como no hay hora de ir ni nada estos niños antes se acostaban a las 10 y ahora se acuestan a las 12 o más ¿verdad? y no tenemos ninguna rutina pero bueno de vuelta a casa empezamos el niño ya viene diciéndola por ahí porque como siempre él ve en móvil me ve a hablar y dice mi madre está hablando yo no tengo las piernas chocoboom las pastelitas estos de pollitos de leche 20% leche pero bueno con chiquitas de chocolate que a los niños les encanta a ver horror redondo horror redondo mira mira di hola hola familia mira este monito lo enseño en el vídeo que ya va manchado como no porque ha estado meredando y comiendo en el parque así que se ha manchado pero os lo enseño en el vídeo este de TikTok así que ya veislo torcitas de red chocolate las torcitas estas ya sabéis que nos encantan hemos vuelto a comprarlas llevamos bastantes semanas sin comprarlas pues aquí están otra vez las que son de chocolate con leche chocolate negro no bien por aquí en explosión acción enjuague bucal aguacate la ensaynada esta que a los niños les gusta la verdad he comprado el sazonazo de fajita hacerle fajita a los niños mañana yo creo que la haré por aquí hemos comprado una cosa que yo he visto y he dicho por la toque pero va y es esto son unos sobres que venden en mercadona que son saciantes complemento alimenticio elaborado a base de fibra especies vegetales vitamina C cromo contiene edulcorantes y poco más entonces supuestamente esto lleva glucomanano se llama ¿no? sí glucomanano son unos sobres que en contacto con el agua hace que se que se expandan ¿no? como que se haga en vez de que se quede líquido que se haga como una masa entonces haga efecto de balón gástrico y yo he dicho pues allá voy yo a probarlo a ver si es verdad y esto te sacia aparte como lleva eso glucomanano pues activar metabolismo supuestamente pues allá aunque voy yo a probarlo ya lo contaré a ver si es verdad porque bueno por decir que tiene que valen 4.50 vienen 12 te vas a tomar solo unos días hola está súper bien así que ya veremos por aquí tomate frito lima que me encanta la lima para echarla en lanzara lechuga lechuga y cebel que es la que más me gusta por aquí tenemos arándanos que me encantan también para las meriendas pepino yuyuy ¿qué es eso? unas fresas mango un mango que está que te muere fresquito ya sabéis la pasta de siempre que me encanta los tortillones esto batido niña tomate tomate cherry comato tomate de pera de estos pero en cherry es más bueno está tremendo por aquí hemos cogido papel para el baño para el culo como diría gratis pilas pilas para luces que yo soy de tener que tener luces puestas un montón de plátanos que se nota que somos monos está lindo por aquí hemos cogido un preparado de estos de solomillo con provenzal uff que me lo cargo preparado de solomillo provenzal tiene una pintaza y está súper guay cereales sí por aquí alitas de estas congeladas que esto se mete en la fridura de aire y está de muerte y no te cuesta hacerlo metelo al congelado abajo ahí está no sí yo voy colocando galletas maría pero Geray le encanta enseñar la compra pero no sale se va se va y empieza a enseñar por aquí filetas de aguja de féril atún al natural 6 barbaco yogures de estos de 16 sabores que se los comen es que ellos cada vez que comen después de comer se los comen un yogur siempre 24 huevos por aquí hemos cogido salchichón chorizo y lomo las tres cosas que hemos cogido así para cuando a veces hacemos sándwich para merendar o por las noches para cenar hacemos sándwich caliente porque no nos apetece nada porque es tanta calor pan de las pajitas 3.00 pan tortita 3.00 pimiento de este trincolor una fregona que me gusta más la otra que hay que es como valleta parece valleta pero es que vale 3.50 la fregona y es como quizá vale un euro 50 ¿sabes? son dos o menos entonces no sé a veces la compro pero hoy no la he comprado por aquí las hamburguesas que quedaban eran de estas que venían solo una y una no me han dado que vienen tres y tres o dos y dos así que he dicho pues nada un kilo de carne picada y lo utilizaré para eso para hacer hamburguesas toallitas pasta en la pasta esta tiburón que es que esta noche voy a hacerle sopa porque hace calorcillo pero bueno le voy a hacer sopa que a ellos le gusta y ya llevan muchos días sin comer así que le haré sopa con eso que le encanta a él y a todos luego me he comprado esta crema es con células madres vegetales esta es la de noche pero el otro día me compré la de día lo que pasa que lo que digo hemos ido comprando cosas suaves tanto haces como en este compras como tal no la enseñe aquí pero la enseñe en el último vlog que tenéis en el de charco verde ahí hay productos después de ese momento de charco verde me enseñe un montón de productos que he estado comprando que los junté todo y lo enseñe pues hoy he comprado la de la noche pues para eso para estar echándomela que la de día me gusta así que he comprado esta para estar echándomela ah y sube sube un momento porque no enseñe en el otro vídeo un producto que también he comprado y no lo enseñé sube y bájame el el tarro que hay fuseado con el esto verde así en fuerte trámelo espera no te dijera para cocinar eh balletas que ya la otra la voy a tirar he comprado estas tres batido de chocolate batido de chocolate fusea y qué y verde pistacho hemos cogido estas tres mascarillas porque es viernes y estas niñas quieto ay están fresquitas porque están fresquitas si no estaban con la frío qué fuerte las vamos a meter a nivel ahora para luego aunque están fresquitas pues eso esta valía 2 euros y esta valía a unos 75 creo que es hasta ahí me ponen el precio pero que estas niñas ya sabéis que nosotros muchas veces nos ponemos a ver bueno muchas veces prácticamente todos los días vemos peli pero hay veces sobre todo en verano en invierno también pero sobre todo en verano que eh compramos mascarillas y nos encanta poniéndolas normalmente también le compramos a Geray y todo pero Geray ya es más grande ya va a su rollo así que esto esta noche a después cuando haga la cena nos limpiaremos bien la carita nos la pondremos viendo una peli con nuestra velita con nuestras luces con nuestro incienso a piruleta y relax esto esto no es de esta compra pero lo voy a enseñar porque si no no lo enseño es de Mercadona también serum regulador y es para día y para noche y la verdad que yo esto me lo he hecho sobre todo cuando por la mañana por la noche no me lo he hecho me he hecho me he echado esta crema antes me he echado otra y ya pero antes de maquillarme y todo eso me lo he hecho y la verdad que te deja la piel súper bien que regula se nota y pues eso si queréis probarlo además el bote es súper mono hay todo de verano magdalena esto es una salsa nueva esto es una salsa nueva salsa argentina te ganas de robarla porque esto para hacer solomillo este y ponerle salsa de esta no me lo imagino como tiene que estar ya lo probaremos es nueva mira el lanche de pavo George 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 es palomita rosa palomita dulce para el peri no me gusta la palomita bueno es que esta salsa es que esta salsa es esto es lo más esto es increíble galletas con chocolate blanco galletas con chocolate blanco champiñones champiñones laminados se me está moviendo hace rato el móvil tío que rabia ay si eso champiñones laminados champiñones patatas campesinas eso no se mete en la nevera que eso para mi vamos ay no no son campesinas son campestras pero son la invitación a las campesinas hola que dice tú que la campesina a mi me gusta más que la campesina incluso suavizante azul que ya sabes que el mio es favoritísimo el dulce pero hoy la coge a Fernando este y también me gusta la verdad y gusanitos para mi madre cookies son los gusanitos cookies agua hola hola leche de vainilla leche de soja no es leche bebida de soja con sabor a vainilla para mis campesinas que ya me los tomo siempre fresquitos porque ya es que con los calos que hace y eso que aquí no hace tanto calos como en roqueta pero hace ¿quieres un salito? toma zumo de fruta bahamas y pilas más pilas porque esas son de las finas y las otras de las normales y yogur de este natural edulcorado 0% todo este rollo y listo familia esta ha sido nuestra compra semanal no sé no sé porque yo creo falta yo ah falta ella que no ha salido ya está pues eso que espero que os haya gustado que como siempre os digo que os suscribáis al canal que lo compartáis con gente que vosotros penséis que le pueden gustar estos vídeos y que nada que mil gracias por los comentarios siempre me dejáis por estar siempre hablando en Instagram y todo eso y que nos vemos que nos vemos juega en otro vlog así que nos vemos chau